Frente a la impunidad de las bandas, ciertos haitianos se están contraatacando. Son ellos ahora los que matan y a veces queman cuerpos de presuntos pandilleros en la capital, Puerto Príncipe. Este nuevo movimiento tiene un nombre, Boacale. Hoy no son los Estados Unidos, Francia o Canadá quienes vendrán a sacarnos de nuestra situación. Es con un machete como podremos salir de esta situación. Con machetes, piedras y otras armas improvisadas, estos civiles empezaron a proteger ciertos barrios, hartos de la impotencia de la policía frente a los pandilleros que controlan mediante el terror el 80% de Puerto Príncipe. La Policía Nacional haitiana, a pesar de los esfuerzos que realiza, a pesar de la cantidad de cooperación internacional que recibe en equipamiento, en entrenamiento, en distintos insumos, en la práctica no está en la capacidad hoy de defender a su pueblo. En un país sin presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse hace dos años, otro factor que explica la creación de Boacale es la incompetencia del gobierno haitiano, según este abogado. ¿Por qué el pueblo ha decidido actuar así? Es porque tras una serie de observaciones, el pueblo considera que el ministro de Justicia y el primer ministro, Ariel Henry, están al frente del poder, pero no hacen nada. El Centro de Análisis y de Investigación en Derechos Humanos haitiano destacó que desde la formación de Boacale el 24 de abril, los secuestros y asesinatos han disminuido de manera significativa, pero el estallido de esta justicia popular también preocupa a varios expertos haitianos. Podría utilizarse para atacar a personas inocentes o dar lugar a una explosión de violencia aún peor si las pandillas buscan venganza.